Hola, hola comunidad de Believe Transform B. Espero que estén muy bien. Les voy a dejar un mensaje rápido. Estaba pensando, estaba leyendo un libro de Osho y venía una cita muy interesante. Él siempre dice, he escuchado o alguna vez escuché y dice, escuché alguna vez sobre una mujer que quería abrir una lata, pero no encontraba la manera de abrir la lata. Intentó todo y no pudo. Entonces se fue a su libro de recetas de cocina, su libro de cocina, para buscar las instrucciones para abrir la lata. Encontró las instrucciones, las leyó y cuando regresó se dio cuenta que su cocinera ya había abierto la lata. Entonces le dijo, pero ¿cómo lo hiciste? Yo tuve que ir al libro y encontrar las instrucciones para abrir la lata y regreso y tú ya tienes la lata abierta. ¿Cómo hiciste? Y le dijo a la cocinera, ah, es que como yo no sé leer, tuve que usar mi inteligencia. Entonces la pregunta que a veces hace Osho, que me gusta mucho, es ¿debemos estar vacíos? ¿Debemos ser un barco o un bote vacío? Y la respuesta es sí. Porque si estamos vacíos, tenemos espacio para recibir lo nuevo. Es decir, muchas veces tenemos que desaprender lo que sabemos para entonces aprender cosas nuevas o cambiar nuestra perspectiva o cambiar nuestro camino. Entonces es muy interesante esta idea de vaciar y de finalmente decir, no sé nada y más bien tengo que estar abierto a todo lo que se me presente para aprender. Pero si estoy llena, si estoy llena de conocimiento, si creo que ya lo sé todo, entonces no estoy dejando ese espacio para aprender lo nuevo. Entonces esta idea de la inteligencia natural viene de dejar todo lo que creemos que sabemos. Ver el mundo en algunas ocasiones con ojos de curiosidad, de maravilla y decir, estoy abierta a recibir todo eso que me llega como si fuera algo nuevo, a verlo con ojos nuevos para reaprender. Y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer en la vida, vaciarnos, estar abiertos y recibir todo lo que nos llega con nuevos ojos. Aquí los dejo. Bye bye. Nos vemos en el siguiente live. Bye.